Que Dios nos ayude a perdonar, alguien puede decir amén a eso, a soltar, a entender que el mundo está quebrado Y por eso hay maldad, ok, que Dios es capaz de transformar todo para mi bien, para mi bendición, para mi restauración Tú y yo no conocemos a Cristo, no hemos puesto nuestra fe en Cristo Solo estamos operando en estas dos dimensiones, en nuestra carnalidad, nuestras fuerzas físico y mente, emociones, pensamientos, ok Y Él gobierna la conversación, nuestro físico, ok, nuestra carnalidad La Biblia nos enseña pues después tendremos tiempo de explicarlo más a fondo Pero cuando pones tu fe en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, el Espíritu de Dios vivifica Te resucita, por eso se llama nacer de nuevo Que Nicodemo dice y como nascos de nuevo si no puedo meterme atrás al vientre de mi mamá No, no es que nace, se resucita tu espíritu que estaba dormido Estaba ahí tu espíritu, tu alma pero estaba dormido Dice el apóstol Pablo estaba muerto para con Cristo y vivo para el pecado Pero ahora que Cristo está en mí estoy vivo para Cristo y muerto para el pecado Algo vivió, revivió tu alma literal, literal, literal es ser una nueva persona Es, 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 es regenerarse por el Espíritu de Dios, ok Ahora existe una lucha de poderes entre la carne conforme a Adán, nuestro ancestro Y el Espíritu conforme a nuestro Salvador Cristo Jesús Y los dos están peleando por el dominio de tu, no le escucho de tu que De tu corazón, de tu mente y si este está dominando la conversación de tu mente y tu corazón Esto es lo que produce, te roba, te mata, te destruye Pero si dejas que el Espíritu de Cristo dentro de ti, con tu alma, tu espíritu Le dicte a tus pensamientos, emociones y voluntad Las verdades de la palabra de Dios, de quien es Dios y piensas diferente Entonces vas a crear vida y vida en abundancia en Cristo Jesús Literal cambian tus pensamientos, cambia tu, cambia, ok Están listos para leer algunos versículos y entenderlos diferente el día de hoy Están listos, ok, Proverbios 4, 23 Sobre todas las cosas cuida tu corazón Porque este determina el rumbo de tu vida Que fuerte, ahora vamos a leerlo Mismo versículo en la traducción del lenguaje actual Dice y sobre todas las cosas cuida tu mente Porque ella es la fuente de la vida Quiero que lo veas, quiero que lo veas Corazón y mente se traduce de dos maneras ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es difícil explicar esta palabra en hebreo Que engloba todo, estamos acá, ok Pero escucha lo que te voy a decir Tu futuro no lo determina tu trauma Lo determina lo que está en tu corazón El rumbo de tu vida no lo determina Lo que te hicieron, ni siquiera lo que tú hiciste El rumbo de tu vida lo determina Los pensamientos que tú decides meter en tu corazón Si es tu carne la que está conversando O si es tu espíritu el que está ganando la conversación Por la gracia de Dios vamos a aprender el día de hoy A que nuestro espíritu cuide nuestro corazón Cuide nuestros pensamientos Porque este determina el rumbo de nuestra vida Vamos si alguien va a aplaudir hágalo con más ganas iglesia Fíjate lo que Jesús dice Jesús dice esto El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón De la bondad porque es nuestra responsabilidad atesorarla De la bondad que atesora en su corazón produce el bien Pero el que es malo de su maldad produce el mal O sea el que se somete a su carnalidad Así está su vida Y lo dice porque de lo que abunda en el corazón ¿En dónde iglesia? En el corazón Habla la boca Todo lo que va a salir de tu vida Depende de qué es lo que está dentro de ti Entonces lo repito el día de hoy Lo puedes anotar, te lo puedes memorizar No puedes cambiar lo que te sucedió a ti Pero puedes cambiar lo que está dentro de ti ¿Quién quiere aprender cómo hacerlo el día de hoy? Voltee con alguien, dígale reinterpreta Vamos dígaselo Reinterpreta tus traumas Ahora tres cosas en la historia de José Rápidamente que hoy necesitamos aprender Para cambiar la conversación En lugar de que esto domine Que esto domine Ok, tres cosas Que vamos a aprender hoy Número uno Reconoce el mal que te ocurrió Con compasión Bueno la gente obsesiva Voy a recoger los plumones Porque a algunos les está dando Un tic nervioso De ver los plumones Y ya no van a escuchar nada de lo que digo Ok, reconoce el mal Que te ocurrió con compasión Quiero que medites Como cirujano experto Medita el lenguaje Que usa en este versículo Dice, dice José Dice Ustedes propusieron Hacerme el mal Medítalo No dijo Ustedes malvados Hijos del maíz Voy a decir a mexicano No, no No lo dijo así En otras palabras Él rehusó Etiquetarlos Por lo que habían hecho Él los vio con compasión Cuando Sofía Me pregunta Papá Me ha preguntado ¿Por qué Mis padres biológicos Me abandonaron? ¿Por qué lo hicieron? Me dan ganas De decirle Porque son unos desgraciados Me dan Claro que me dan ganas No se haga No se haga También usted Y casi decir Y no tienen mamá También les quiero decir eso Uno quiere Pero le he enseñado Este principio Que Dios nos ha enseñado Y le digo Sofía no sé Eso es entre Dios Y ellos Lo que sí sé Es que todos Estamos quebrados Todos estamos quebrados La humanidad Está quebrada Quizás se vieron En la necesidad De hacerlo Quizás los obligaron Lo que sí sé Es que todos Estamos quebrados Y cometemos errores Rehuso Etiquetar Hola A la gente Por lo que me hizo Esto es lo que dice Jesús en Lucas 6 27 A los que están Dispuestos a escuchar Les digo Amen a sus enemigos Hagan el bien A quienes los odian Bendigan a quienes Los maldicen Hablen bien de ellos Aunque te hayan Hecho mal Y oren por aquellos Que los lastiman Perdónenlos En otras palabras Yo le digo a Sofi Perdónalos Bendícelos Cree lo mejor De ellos No te trabes allí Reinterpreta Cree que Dios Es bueno A pesar de que otros Te hayan hecho mal Piensa bien de ellos Quiero animarte Con esto el día de hoy Quizás tu mamá Quizás tu mamá Fue La que te traumó Con ciertas cosas Quizás un familiar Abuso de ti Quizás Amigos Verdad Te rechazaron Te orillaron Quizás algo te ocurrió Un evento traumático Quizás fueron tus propios errores Que causaron algo en tu vida Necesitas ver a la gente Que te causó el daño Incluso a ti mismo Con compasión Perdonar No te etiquetes Ni a ti Ni a la gente Por lo que han hecho Decide verlos Con ojos de compasión Es el primer Paso Para reinterpretar Tu trauma Si no pasas este No puedes reinterpretar Tu trauma Es lo primero Que Dios nos ayude a perdonar Alguien puede decir amén A eso A soltar A entender que Que el mundo está quebrado Y por eso hay maldad Ok Número dos Recuerda Entonces número uno Reconoce el mal Que te ocurrió Número dos Recuerda que Dios Todo Lo dispone Para bien Además dígalo conmigo Dios todo Lo dispone Para bien Entonces dice Ustedes propusieron El mal Pero Dios Pero Dios ¿Cuál es tu biografía Andrés? Pero Dios Mi biografía No es lo que me hicieron Es pero Dios Dios dispuso Hacerme Bien Alguien Alguien puede recibir Esto el día de hoy Romanos 8 28 Dice Y sabemos que Dios Hace que Todas las cosas Cooperen para el bien De quienes lo aman Y son llamados Según el propósito Que Él tiene En otras palabras Dios usa Todas Las cosas No algunas Todas las cosas Para mi Bien Dios usa Lo que me han hecho Aún para mi bien Dios usa Mis propios errores Los puedo usar Para mi bien Deja de estar diciendo Es que me Hay un momento Para eso Si hay un momento Para dolerse Hay un momento Para llorar Hay un momento Para cuestionar Pero tienes que pasar De eso Y dejar de cuestionarte Y dejar de tratar De cambiar el pasado Y por qué me equivoqué Y es que no hubiera Tomado esa decisión Y por qué me endeudé Y por qué me divorcié Creo que hubiera podido Arreglar las cosas Pero por qué lo hice Y por qué fulano Me hizo de aquello Y por qué me traumé Por qué me maltrataron Así ¿Qué pasó? No te quedes allí Inserta en tu historia Pero Dios Pero Dios Lo va a transformar Para mi bien Lo va a transformar Para mi bien Hace unos años Un par de amigos Muy queridos Para mí Parte de nuestra vida Familia Decidieron Dejar mi amistad Incluso dejar El ministerio Junto conmigo Que veníamos haciendo Y para mí fue De las cosas Más dolorosas Que he vivido En mi vida Fue muy muy complicado Para mí Cuando sucedió Todo esto Mi carne Le estaba diciendo A mi corazón Eres mal amigo Eres mal líder Eres mala persona Y el otro día Le remataba Con el pilón Y te vas a quedar Sin amigos Para cuando Acabe tu historia No pues imagínate Qué es lo que estaba Yo produciendo En mi mente Puros arbolitos Así Pura toxicidad Muerte Frustración Depresión Todo eso ¿Por qué? Porque yo sólo podía Escuchar esta conversación Mi esposa me decía No Andrés Acuérdate Dios Todo lo usa Para bien Y yo le decía No me digas eso Cállate Porque cuando uno La está pasando mal Lo último que quiere Es el que diga Dios todo lo va a usar Para bien Es como que Cállate Y yo sé que a veces En el momento No quieres que alguien Te diga eso Pero por la gracia De Dios Tienes que regresar A creerlo Tienes que regresar A confesarlo Tienes que regresar A meterlo En tu corazón Que va a dictar Tu historia El que El que Ahí les va Ok Que va a dictar Tu historia Tu error El error de otros El abandono De otros Tus errores O va a dictar Tu historia El que Dios Es capaz De transformar Todo Para mi bien Para mi bendición Para mi restauración Para mi libertad Sabes Hoy me siento feliz Estoy más feliz De lo que he estado En toda mi vida Me siento libre Me di cuenta Que esa amistad A la que me estaba Aferrando No, no, no No fue por errores Míos Quizá pudiéramos Haber hecho cosas Diferentes Pero realmente Ahora Dios Lo ha usado Para traerme Libertad A mi vida Soy libre De opiniones De ciertas personas No me define Lo que tú piensas De mí No me define Lo que tú crees De mí Me define Lo que Dios Piensa de mí Ninguna amistad Debe tener el poder De controlar Mis emociones Más que mi creador Mi Señor Jesucristo Solo Él define Quién soy Hola ¿Sabías que puedes ver Este video Y otros Dentro de nuestro canal De YouTube? Nada más recuerda Suscribirte a nuestro canal Y activar La campanita Para que te puedan llegar Las notificaciones Cada vez que cargamos Un video nuevo Y puedas ser el primero En verlo Y disfrutar De todo nuestro contenido ¡Gracias!